No, tranquilo, te van a grabar, esta puta Están machos que te la vas a llevar Grabe el pichón, grabe el que nos movimos Ando malo en la panza Llega, llega, llega A ver si no me ha bajado No saben que no se tantea No saben que no se tantea Ah, si Get in line for the Hulk, you must be 55 inches or taller ¿Vos te va a ir o vos? ¿Qué eres o seguro para retras? Claro, no, muchachos Tienes que ponerle dedicación ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!